Vamos a ver los síntomas de un paciente con lupus sistémico eritematoso. Ya en un video anterior vimos cuál es la patofisiología del paciente con lupus sistémico eritematoso. Ahorita nada más vamos a ver cuáles son los síntomas. Entonces, los síntomas los vamos a aprender con la mnemotecnia de rash or pain. Esto es rash, o sea una dermatitis, o dolor. Entonces, ¿qué quiere decir cada una? La R se refiere a la rash, literal, un rash. Y esto tiene forma discoide, o en distribución malar. Entonces, el paciente puede venir con un rash discoide, o sea en forma de rueda, así. O en una distribución como de una mariposa, que es una distribución más o menos como así. Así va a tener el rash. Y es como color rojo. Color rojo. La A va a ser de artralgias. La S va a ser de esterocitis. Esterocitis es inflamación de las superficies esterosas. Superficies esterosas como por ejemplo pericarditis, o sea inflamación del pericardio. O por ejemplo el paciente va a tener inflamación de la pleura. Esto va a presentar como pleuritis. Pleuritis. Vamos con la O, la H. La H son trastornos hematológicos. Trastornos hematológicos. O sea, vamos a tener citopenias. O sea, disminución de las líneas celulares. Como es por ejemplo, trombocitopenia. Trombocitopenia. O por ejemplo el paciente va a tener anemia. O el paciente puede tener neutropenia. Neutropenia. Vamos con la O. La O es de úlceras orales. Orales o nasofaringias. Nasofaringias. Esas son las úlceras. Úlceras orales o nasofaringias. La R es de daño renal. Daño renal. La P es de fotosensibilidad. Fotosensibilidad en inglés se escribe con pH. Entonces, eso es la P. O de fotosensibilidad. La siguiente A es de anticuerpos. Anticuerpos antinucleares. Antinucleares. La I es de trastornos autoinmunes. Trastornos inmunes. O sea, esto nos referimos igual a que vamos a tener anticuerpos. Anticuerpos, por ejemplo, en contra de los neutrófilos. Anticuerpos en contra del DNA. Anticuerpos en contra del SRP. Anticuerpos en contra de los fosfolípidos. Entonces, antifosfolípidos. Antifosfolípidos. Y clásicamente esto. Tenemos un subtipo específico de lupus. Pero eso ya es lupus inducido por medicamentos. Y eso es otra cosa. Entonces, paciente con aquí, trastornos inmunes. Nos referimos a anticuerpos antinucleares. O sea, anticuerpos en contra del DNA. Anticuerpos en contra de los fosfolípidos. O anticuerpos en contra del SN. Y la N es de trastornos neurocognitivos. Trastornos neurocognitivos. A esto nos referimos especialmente a psicosis. Psicosis o convulsiones. Entonces, paciente con lupus eritematoso sistémico. Es un paciente que se va a presentar con rash or pain. O sea, vas a tener un rash en forma discoide o malar. Arteralgias. Generalmente tenemos involucramiento de dos o más articulaciones. Serositis, o sea, pericarditis o pleuritis. Trastornos hematológicos como es trombocitopenia, anemia o neutropenia. Úlceras orales o nasofaringias. Daño renal. Generalmente aquí el daño renal va a ser un síndrome nefrítico. Un tipo de síndrome nefrítico. Que es una de las principales causas de muerte. Fotosensibilidad. O sea, errar es más pronunciado o está más pigmentado cuando el paciente se expone al sol. Anticuerpos en contra del antinucleares. Inmune. Estos son, vamos a ponerlos aquí. Son anticuerpos en contra del DNA. Antidenea. Tenemos anticuerpos en contra de la SM. O tenemos anticuerpos antifosfolipida. Antifosfolipida. Filipida. Esta es la I de inmune. O sea, de anticuerpos autoinmunes. Y estos son los anticuerpos que vamos a encontrar. Y la N es de trastornos neurocognitivos. Trastornos neurocognitivos. Eso nos referimos a convulsiones o psicosis. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. Gracias.